Gracias por su asistencia. En esta intervención me gustaría abordar una cuestión que está a caballo entre la literatura y la historia de la espiritualidad, como es la evolución, la configuración de la figura de María, de la madre de Jesús, en la literatura de milagros en una época de profundos cambios. Efectivamente, a finales de la Edad Media, la figura de la Virgen se convierte en una pieza clave en el desarrollo de la espiritualidad cristiana, especialmente en el marco del discurso evangélico y pastoral de la Iglesia. La veneración por su figura y la creencia en su intervención milagrosa obtienen, a partir de entonces, un éxito sin precedentes. Y el caso de sus milagros es particularmente interesante, porque estos relatos se hicieron tan comunes que tuvieron una difusión independiente de las vidas, es decir, del género agiográfico al que pertenecían por naturaleza. Los milagros de la Virgen, en este nuevo contexto, se convirtieron en una útil herramienta para fortalecer la fe, especialmente en el ámbito de la predicación dirigida a los laicos. Bueno, voy a exponer brevemente cuál es este marco al que me estoy refiriendo para luego pasar a comentar los milagros. En un momento de crisis y cambios en la espiritualidad cristiana, las órdenes que abanderan esta nueva predicación incluyen con frecuencia en sus sermones milagros y otro tipo de relatos breves para atraer la atención de los fieles y convencerles de una lección de salvación. Estos relatos se hicieron tan populares que comenzaron a difundirse de manera independiente, desligados del sermón para el que habían sido concebidos. Y así es como los exemplas, es decir, los relatos ejemplares, comenzaron a producirse en serie, en colecciones, en compilaciones, destinadas a facilitar material narrativo a los predicadores. Y así es también como las colecciones de milagros adquirieron autonomía literaria con respecto del género geográfico al que pertenecían originariamente. Desde 2016 y en el marco de los proyectos de investigación ELME, de los que luego les hablará mi colega Montserrat Jiménez San Cristóbal, nos venimos interesando en la proyección que esta literatura ejemplar en latín tuvo en la península ibérica entre los siglos XIII y XV. Y para este congreso me ha parecido interesante reflexionar, como decía al principio, sobre la evolución de una forma literaria como es el milagro, y más concretamente el milagro mariano, ya que, como decía antes, este tipo de relatos irrumpió de forma masiva en el discurso pastoral de las nuevas órdenes. La península... A ver si... Ahora no va. Pues no va. Tampoco. Qué raro, iba antes. ¿Este vale? No. Yo creo que debe ser para flechas, ¿no? Ah, vale. No sé. Tampoco. Tampoco. Hay algo que está bloqueado. No sé qué es. Hay que, primero, quitar esto. Ahí. Ahí está. Hay que... ¿A este? No. A este. En la pantalla. Aquí. Vale, vale. Qué rabia esto. Siento y si lo he probado y funcionaba. Bueno. Como decía, la península ibérica no permaneció ajena a este fenómeno, ¿no? A juzgar por las numerosas colecciones latinas de milagros marianos que se han conservado en nuestro suelo y que hemos podido localizar en el marco de nuestros proyectos. Hoy me voy a interesar en las colecciones más tardías, que son las que tienen aquí, y que son las que se enmarcan precisamente en este movimiento evangelizador, ¿no? Que la península tiene un desarrollo un pelín más tardío que en el resto de Europa, entre los siglos XIV y XV. Y más en concreto, y por una cuestión de tiempo, voy a escoger el que seguramente es el ejemplo más representativo de todos, el de la colección de milagros conservada en el manuscrito 38 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona, que es el número 4 que tienen ahí. Esto sí es... Ah, ahora sí que funciona. Bueno, mira que bien. El Códice, este Códice de Tarragona, está datado en el siglo XIV y procede del Monasterio Cisterpiense de Santes Creus, que es uno de los centros escriptorios medievales más importantes de la primitiva corona de Aragón. La colección de Mirácula aparece precedida de uno de los textos canónicos del género agiográfico, la leyenda dorada, y transmite un total de 146 milagros, ordenados de una forma particular, porque están presentados de acuerdo con las letras de la salutación angélica a la Virgen. Es decir, las letras iniciales de los milagros se corresponden con las de las iniciales de la oración mariana que pueden ver en la pantalla. Y en muchos casos, claro, bajo una misma inicial se incluyen varios milagros hasta componer los 146 que conforman la colección. De este ejemplario se conservan otras copias fuera de suelo hispánico, que son las que tienen en la pantalla. Y el origen itálico de estas copias, así como el contexto cisterciense del manuscrito de Tarragona, nos hacen pensar que la colección se configuró en la península itálica, es decir, no es originalmente hispánica, y que se configuró en este entorno monacal, el cisterciense, que es un medio que promovió desde muy pronto la devoción a la Virgen, especialmente a través de la autoridad de Bernardo de Claraval. Además, hay un detalle significativo y que es particular del manuscrito de Tarragona. Como pueden ver en el texto de su Inquipit, que tienen en la pantalla, la traducción está abajo, la escritura de la compilación se realiza como un acto de penitencia y de redención de los pecados, es decir, la colección, o mejor dicho, su composición es concebida como una forma de redimir los pecados y fortalecer la fe, no ya a través de una prédica, de un sermón, sino del propio acto de escritura. Tanto en la copia de Tarragona como en el resto de copias conservadas de esta compilación, los milagros son presentados como exempla, lo tienen destacado. Es una denominación que además es general para todos los milagros que se transmiten durante estos siglos. Para poder entender las razones por las que un relato miraculístico aparece presentado de este modo, habría que detenerse en definir, aunque sea brevísimamente, qué es un exemplum. Bueno, un exemplum en general es cualquier narración breve que sirve para ilustrar o apoyar una idea, una argumentación, pero que en este contexto, en la predicación de estos siglos, tiene claramente una finalidad edificante. Por sus características, el exemplum, que es una forma retórica, tiene la capacidad de absorber muy diversos tipos narrativos que originalmente pertenecían a otros géneros, como puede ser, por ejemplo, el cuento, la fábula, la anécdota histórica, o el milagro, como es el caso del que estamos hablando. De hecho, estas dos formas, exemplum y milagro, son probablemente las que comparten más puntos en común. Ambas son narraciones breves, que son presentadas ante un público como auténticas, como verosímiles, y que están destinadas a una comunidad de fieles con una finalidad edificante y evangelizadora. Allá tiene los contenidos, ya son de naturaleza espiritual, no necesitan una interpretación ulterior. El caso de los milagros de la Virgen es especialmente singular, porque antes del siglo XI, sus milagros son escasísimos en el occidente europeo. Seguramente porque se trataba de una santa que no contaba con reliquias, digamos, de primer nivel, reliquias corporales, ya que los milagros de esta época estaban, por lo general, vinculados al poder mágico, al poder taumatúrgico del cuerpo del santo. Sin embargo, a partir de los siglos XI y XII, los milagros marianos se hacen tan comunes que incluso algunos relatos que no contaban con la santa como protagonista se someten a un proceso, digamos, de marialización. La santa usurpa el papel de otros santos. Los milagros de María que empiezan a circular, además, no tienen el carácter taumatúrgico o mágico de los santos de siglos anteriores. Al contrario, en estos, la Madre de Cristo encarna, por lo general, una figura protectora, salvadora, soteriológica. Aunque la Virgen no es la única santa que protagoniza este tipo de milagros de salvación, lo cierto es que la salvación de las almas se convierte en estos siglos en una especialidad casi exclusivamente mariana. La Virgen emerge aquí no solo como modelo y símbolo de la pureza de la Iglesia, que era la figuración que tenía tradicionalmente, sino especialmente como mediadora, como intercesora entre Dios y los pecadores, a quienes protege de las tentaciones y, sobre todo, a quienes guía hacia la salvación eterna. En las colecciones marianas, los milagros soteriológicos, es decir, estos milagros en los que la Virgen protege o intercede por el alma de los fieles, son muchísimo más numerosos que los milagros taumatúrgicos o que los milagros estrictamente punitivos. En realidad, estos son los menos frecuentes para el caso de los milagros marianos. Y en la colección de Tarragona, cuyos ejemplos vamos a comentar aquí, casi el 90% de los milagros son de este tipo, son milagros de salvación. Esta gran categoría de milagros es, a su vez, muy variada temáticamente. El tipo de milagro soteriológico más primitivo en las colecciones marianas es aquel en el que la Virgen realiza una intervención terrenal, es decir, una aparición terrenal destinada a salvar a un fiel de un peligro. Y aquí el cuadro de peligros es variado. Los milagros más frecuentes dentro de esta categoría son aquellos en los que la Virgen intercede para salvar a alguien que le ha manifestado devoción, que se encuentra en peligro de muerte. Entonces, la Virgen llega y lo salva y hace que escape de la muerte. Por ejemplo, en esta colección son muy numerosos este tipo de milagros, hay 41 de 146. La segunda categoría, más frecuente, la componen los milagros de salvación presididos por la idea del pecado, en los que el protagonista experimenta una crisis y una posterior reconducción de su conducta gracias a la intervención mariana. En este caso, hay 28 milagros de este tipo. Este modelo de milagro sintoniza muy bien con el espíritu de la nueva predicación, por lo que no extraña que sea frecuente en las colecciones de estos siglos. En este contexto, los relatos articulados en torno a alguna retórica del pecado y de la culpa se convierten en eficaces instrumentos de salvación. El programa evangelizador de las órdenes mendicantes y de otras órdenes monacales encontró en el miedo su arma más infalible, miedo del pecado y de sus terribles consecuencias en forma de culpa y de castigo. Y en este sentido, los milagros en los que se muestra un modelo negativo, que luego es reconducido gracias a la intervención de la Virgen, suponen un consuelo para el receptor del milagro, y resultan mucho más eficaces que los modelos plenamente negativos. Así, el pecado se complementa con su virtud correspondiente por medio y a través de la figura de María, que ejerce de inspiradora y correctora entre las nociones de vicio y de virtud en torno a las cuales giran todos estos relatos. Y de todos los vicios que acechan a estos pecadores, el más temido es la lujuria, a juzgar por el gran número de milagros que giran en torno a esta temática. En la colección, la compilación de Tarragona, por ejemplo, leemos conocidos milagros de este tipo, como el de la madre incestuosa, que es perdonada por su devoción a la Virgen, es el milagro número 6, o el conocido milagro del Papa León, que se corta la mano como autocastigo por su pasado lucurioso y que la Virgen sobra el milagro y se la restituye. Aquí el milagro de la sanación, que es otra tipología de milagro también muy tradicional, se le une la de la salvación o el perdón del alma. En este contexto, la oración también tiene un gran poder correctivo, casi mágico, como sucede en el milagro 49, que pueden leer en la pantalla, bueno, por falta de tiempo no lo voy a leer, en el que una mujer consigue alejar la tentación rezando repetidamente en voz alta la salutación a la Virgen. Como ven, los protagonistas de estos milagros son por lo general laicos. Esto es interesante porque es una circunstancia que pone de manifiesto hasta qué punto estos relatos habían trascendido el ámbito estrictamente monacal gracias a su difusión en la predicación. Aunque, como digo, las desviaciones más frecuentes son las que tienen que ver con la lujuria, no faltan tampoco milagros en los que la crisis es de orden espiritual. Estos milagros, menos numerosos, sí están protagonizados, evidentemente, por religiosos. En estos casos, la Virgen actúa de nuevo como intermediaria para reconducir al pecador e indicarle, señalarle el camino de la fe. Esto sucede, por ejemplo, en un milagro muy ilustrativo, que es el número 43, que tienen ahí, que está localizado en la abadía cisterciense de Fonjuad, y en el que un novicio decide abandonar la orden al enterarse de que el alma no tiene consistencia material. La Virgen, entonces, logra hacerlo retornar a la fe, mostrándole la belleza del alma de un pobre que acaba de morir. Bueno, hasta aquí he comentado los milagros soteriológicos en los que la intercesión de la Virgen sirve para corregir en vida la conducta de los pecadores. Otro capítulo, no menos importante, es el de los milagros en los que la salvación del alma se produce no en vida, sino post-mortem. Son los milagros, como vamos a ver, más comprometidos también desde el punto de vista doctrinal, en los que se vislumbra de forma clara hasta qué punto la Iglesia se vio obligada a elaborar un discurso más heterodoxo para poder llegar a los fieles. Este tipo de milagro soteriológico es también más tardío y se desarrolla especialmente en los hilos a los que nos estamos refiriendo como consecuencia del cambio fundamental que supone en la historia de la espiritualidad cristiana la interiorización del juicio individual del alma. En este tipo de milagros, la salvación del alma puede producirse de dos maneras. En primer término, la Virgen puede intervenir en calidad de juez para perdonar los pecados y librar del fuego eterno el alma de un pecador que acaba de morir. En este tipo, María intercede por aquellos que le han mostrado entrega y devoción sea cual sea su conducta, actuando de forma soberana, como si ella fuera una diosa suprema. En una figuración un tanto transgresora, si me permiten, porque se levanta contra la ley divina para perturbar el orden establecido, el orden judicial de Dios. Es lo que sucede, por ejemplo, con el milagro 22, cuyo texto también pueden leer en la pantalla, en el que el alma de un rey pecador pero muy devoto es perdonada y liberada por María a través de la intervención del arcángel Miguel. Es interesante destacar la importancia que tienen estos milagros el cumplimiento de la penitencia, claro. En este sentido, no hay que olvidar que la propia colección de Tarragona está toda ella presidida por la idea de la penitencia, ya que fue copiada como recordarán como un acto penitencial. De hecho, en casi todos los casos en los que la Virgen libera al alma de un pecador, éste había cumplido ya previamente su penitencia, como sucede en el milagro que acabamos de ver. El único milagro en el que no se da esta circunstancia es el número 34, que es una variante del conocido milagro del priori y el sacristán que leemos en Berceo y en otras muchas colecciones, en el que, sin embargo, el monje pecador es liberado por la reina de los ángeles, así se la denomina en el milagro, tras haber cumplido un año de pena en un más allá que, aunque no es definido como tal, representa, sin duda, ese espacio intermedio donde tiene lugar la purgación del pecado, lo que conocemos como purgatorio, que no aparece como tal denominado así nunca en los milagros, aunque sí que aparece descrito. La importancia del discurso penitencial queda manifiesta también en otro grupo de relatos de salvación en los que la Virgen vuelve a saltarse el orden establecido, pero esta vez resucitando a sus devotos para que puedan hacer su penitencia y morir después de nuevo en gracia con Dios. En esta colección, donde, como digo, la penitencia está tan presente, los milagros de este tipo son más numerosos que los anteriores que acabamos de ver. Algunos presentan una trama más sencilla y otros, en cambio, más desarrollo narrativo, sobre todo en la escena del juicio y la disputa por el alma del difunto. Esta disputa generalmente se produce entre la Virgen y el diablo, o los demonios, que son las dos partes en conflicto que encarnan el bien y el mal. La disputa entre la Virgen y los demonios a veces es tan cruda, tan intensa, que acaba interviniendo el propio Jesús, como sucede en el milagro 93, en el que la Virgen y el diablo se disputan el alma de un monje lujurioso. A veces incluso se pronuncia en contra de la decisión del mismísimo Dios, como sucede en un milagro en el 64, en el que San Pedro intenta interceder por el alma de un monje pecador ante Dios y Dios le contesta con un tajante ¿cómo podría yo salvar a un pecador sobre el que no se ha hecho justicia? San Pedro, sin embargo, insiste en interceder por él también ante los ángeles y ante todos los órdenes celestiales, pero todos le contestan lo mismo. Cuando, por último y como última esperanza, acude a la Virgen ella, junto con todo el coro de vírgenes en una escena muy plástica y teatral, intercede por él concediéndole ese retorno al cuerpo, la posibilidad de resucitar su alma para que redima sus pecados en vida. Bueno, se diría que este tipo de intervenciones marianas buscan de algún modo desacreditar el orden establecido, un orden masculino representado por Dios y por los demonios que encarnan la justicia divina frente a la nueva justicia mariana. En este contexto Dios y el diablo son vistos como figuras intransigentes mientras que María representa un nuevo orden, el de la protección maternal, alejada de las exigencias de la ley divina. Es un papel sin duda un tanto amoral y desde luego alejado de la doctrina pero muy eficaz para la predicación porque la figura de María constituye a ojos del pecador una ventana de esperanza y de consuelo y una clara invitación al arrepentimiento, a la confesión y a la penitencia que son temas centrales en el mensaje espiritual de esta época. Sin embargo, no faltan las voces discordantes que ponen en cuestión esta imagen un tanto heterodoxa de María contraviniendo a las decisiones de Dios. Predicadores como Vicente Ferrer, cuya devoción mariana estaba fuera de toda duda, siempre colocan a la Virgen en la escena del juicio nunca sola sino al lado de Jesús, ejerciendo de abogada de su hijo que es el verdadero intercesor divino. Y esta postura se irá haciendo cada vez más común dentro de la ortodoxia cristiana para que la imagen de una madre de Dios demasiado humana podía suponer un problema doctrinal. Colecciones como la que transmite el manuscrito de Tarragona concebidas en el ámbito monacal pero destinadas en gran medida a la predicación y a la lectura edificante y devocinal también son representativas de esta corriente de humanización de los preceptos teológicos que recorre los últimos siglos de la Edad Media y representa también un jalón importante en la feminización de la espiritualidad cristiana, una circunstancia que emerge no solo a través de la literatura de milagros sino también de otros géneros narrativos y poéticos bajo medievales. Muchísimas gracias. Gracias.